hola hola mi linda gente pues vamos a hacer unas ricas chara moscas al estilo salvadoreño ahí yo ya le agregué tres rajitas de canela y le vamos a agregar un galón de leche bueno es lo que usted quiera hacer si quiere más quiere poquito ahí es a su gusto a su manera como usted quiera y le voy a poner héroe cuando ya esté héroe ya sacamos el fuego que se unfríe un rato aquí vamos a dejar que hierva y luego le vamos a echar azúcar al gusto y bueno yo le voy a echar la esencia de vainilla al gusto con la azúcar usted lo va a ir tanteando pues yo lo voy a dejar que hierva y vamos a ver al final a ver como tiene que dejar un poquito de dulce porque va a se va a congelar pues así como a usted le gusta si le gusta muy dulce uno dulce y eso es a su gusto y eso es a su gusto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.